hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo internacionales brasil hombre terminó en la urgencia tras realizarse rinoplastia casera intentó operarse la nariz siguiendo tutorial en youtube un hombre terminó en el servicio de urgencias de un hospital en la ciudad brasileña de sao paulo luego que intentara operarse la nariz realizándose una rinoplastia casera según consigna el portal g1 lo hizo siguiendo un tutorial que encontró a través de youtube al respecto el paciente llegó con una herida en la nariz hasta el mencionado recinto médico en el lugar detalló que utilizó alcohol al 70 por ciento para limpiar la región de la nariz durante el procedimiento además no usó guantes ni limpió la sangre para no abrir los puntos de igual manera indicó que utilizó anestesia veterinaria y terminó el procedimiento con sutura con hilo reabsorbible y super bonder las autoridades locales confirmaron que el hombre fue ingresado a la unidad de atención de emergencia de campo limpo en donde le limpiaron el área afectada además de ser instruido para recibir atención psicológica la carpeta aclara que luego de ser recibido por el equipo médico de salud mental el paciente fue atendido por el equipo ducal y maxilofacial de grande mf que realizó la limpieza de la herida vendaje y orientación sobre los cuidados necesarios indicaron agregaron también que el hombre fue dado de alta el mismo día el doctor rodrigo la cerda cirujano plástico especialista en rinoplastia y miembro de la sociedad brasileña de cirugía plástica sb grande cp señaló al respecto que mucha gente piensa que el procedimiento es tan sencillo como aparece en los vídeos ni que decir es muy arriesgado y puede llegar incluso a la muerte hay riesgo de necrosis riesgo de infección por haberlo hecho sin asepsia y por usar material no estéril y riesgo de obstrucción nasal muy grande las incisiones que se hacen en una rinoplastia necesitan ser muy precisa en lugares bien definidos para evitar este riesgo agregó de igual manera indicó que el paciente también puede sufrir un socan afiláctico una reacción alérgica severa que puede conducir a la muerte además el intento de cirugía en el hogar puede empeorar la apariencia de la nariz estos procedimientos sólo empeorarán la apariencia porque no son efectivos sólo traerán riesgos no se puede hacer esto sin conocer la anatomía nasal que es muy compleja recalcó por último la sociedad brasileña de cirugía plástica sb grande cp remarcó que la rinoplastia es un procedimiento complejo y solamente debe efectuarse con un médico especialista y calificado para mantenerte informado síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos